¡Los videos ahí! ¡Los videos ahí! ¡Los videos ahí! ¡Los videos ahí! ¡Los videos! ¡Los videos ahí! ¡Míralo, esto que miraba! ¡Míralo! ¡Estoy nervioso! Cuando eso sube ahí arriba es que eso sube ahí arriba Es cuando baja, es cuando baja No, mira eso Cuando eso baja, eso completo Ahora más rancas, ¡yum, yum! Tres, dos ¡Ay no! ¡Wooow! ¡Puñe! ¡Yum, yum! ¡Wooow! ¡Hahaha! ¡Wooow! 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 ¡Qué brutal, verdad! ¡Brutal, brutal! ¡Wooow! ¡Mira esto! ¿Viste por qué se tenía que hacer de noche? ¡Wooow! ¡Qué brutal, de verdad! Esto está... Yo lo hice con mi hermano, yo te dije... ¡Wooow! ¡Brutal! Hacemos esa... Hacemos esa... Ese... Ese... Da rápido así o el... Da rápido, pa'lante y pa'trás ¡Wooow! ¡Brutal! La haría veinte veces más... La haría veinte veces más... ¿Verdad? Veinte veces más... Es una estupidez... ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, hay gente que se ve en maya, viste... Hay gente que se ve en maya... ¿Ustedes que se ve en maya? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!